Miren, un, dos, un, dos, tres... Miren, un, dos, tres... Cuéntame, dos ilusiones, soy un hombre real Acércame tu cuerpo, que necesito... Cuéntame, dos, tres... 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 Voy a abrir... En tu ventana... Quisiera ver el sol... El amor... En tus... Mañanas... Quiero hacerlo con vos... Acércame tu cuerpo, que necesito... Sentirte amor... Bajo las sábanas... Entra... En vos... Sentirte amor... Bajo las sábanas... Entra... En vos... No... 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh